Hola amigos, os vamos a aprender a dibujar a MrBeastFunkopod, el youtuber más grande del mundo con más de 300 millones de suscriptores y para el momento que estoy grabando este video tiene 307 millones de suscriptores tiene un crecimiento impresionante el canal con más suscriptores a nivel mundial era T-Series, que es una empresa un canal indio y MrBeast lo superó supremamente fácil ahora T-Series creo que tiene 260 o 270 millones de suscriptores y están más en los ojos más o menos aquí, como siempre somos los ojos grandes de los juncos los extremos, lo grabamos con las C-Series el pendiente será a MrBeast hace mucho tiempo y voy partiendo hasta mostrando el canal listo, vamos con la nariz que sabemos que es un pequeño triángulo vamos con el bigote que tiene MrBeast como si estuviéramos haciendo el labio superior y la barba espero les guste digo amigos este dibujo y si es así recuerda como siempre apoyarme con tu poderoso me gusta un poderoso like para que este video llegue a muchos más digo amigos listo, vamos con las orejas y aprovecho este momento para agradecer a los nuevos miembros recuerda que ya están activo la opción de miembros te puedes unir al canal como miembro del canal y apoyar la creación de contenido de este canal con una pequeña contribución económica ya tenemos a los dos primeros digo amigos que se han unido a la membresía así que muchas muchas gracias listo, vamos a hacer el pelo de MrBeast que cae aquí sobre la frente las patillas y como siempre comenta que otro personaje quieres que dibuje ya hemos hecho futbolistas hemos hecho funkos de de Intensamente 2 de Intensamente 2 hemos hecho bastantes funkos de Esquivir el Toilet de los payasos de la Deep Wet y había hecho a Wolverine en el anterior video les pregunté si querían también que dibujara a Deep Pool y ya está listo, continuamos con el cuerpo lo voy a hacer con un saco negro a quien le gusta utilizar mucho el color negro y lo voy a hacer con el logo de su canal de MrBeast esa frantera o tigre mejor lo voy a hacer con el logo de su canal no importa si no nos queda también lo importante es que quede parecido no estamos haciendo como dibujar el logo sino que estamos dibujando es como dibujar a MrBeast.com un poco y a este le hacemos unos grandes y filosos colmillos la lengua la nariz los botes y más o menos profundos del ojo le vamos a hacer un rayo y del ojo le vamos a hacer un rayo muy largo el rayo la oreja y listo vamos a continuar por el cuerpo hacer el brazo derecho y lo voy a hacer lo que tienes que hacer en este momento presionar el botón de me gusta apóyame con ese poderoso like estamos con las piernas vamos a hacerlo con una pantaloneta me gusta mucho de pantalonetas las piernas y lo voy a hacer con las piernas y lo voy a hacer con pintemos los vamos a dejar de color blanco y listo digo amigos hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte exterior de nuestro dibujo luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con lápiz y empezamos a pintar a MrBeast ¡Gracias! 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 ¡Max好! ¡Gracias! ¡Gracias! ! ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los 하면! ¡ even dar como ¡Suscríbete! 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 al canal, comparte este video con todos tus amigos acá les dejo la colección con todos los dibujos de Skiddy Toilet y por acá otro video que es como dibujar a Wolverine nos vemos en el próximo video bye Dios amigos